Sacrificaron parte de sus vacaciones para comenzar los entrenamientos en su cuartel general de la Escuela Integral de Deportes Pedro Díaz Cuello. Su entrega es total, guiados por su director Luc Dispineda y otros destacados entrenadores. Se trata de los peloteros juveniles de la provincia de Holguín, actuales subtitulares nacionales, quienes al igual que el año anterior se insertarán en la serie provincial de este nororiental territorio. El año anterior tuvimos la oportunidad de jugar ese campeonato provincial y le dio nivel a los muchachos que están jugando tres terceros nacionales, muchos participantes incluso están en la Liga Eritre y eso es un juego que tenemos. El conjunto juvenil holguinero lleva dos años consecutivos como líder absoluto del grupo oriental D, basado en un buen balance en los tres departamentos de juego. En la temporada pasada se hizo hincapié en el bateo y ahora se le da seguimiento. Estamos haciendo mucho énfasis en el trabajo del bateo al center right field. Como todo el mundo hizo, se la van dos puestas principalmente, haciendo mucho hincapié en el trabajo de dar el paso cerrado y el buen trabajo de la vista. Para el cercano curso 2023-2024, el equipo sub-18 de Holguín contará con varios atletas repitentes y otros de nueva promoción. Muy bien la preparación, nos hemos estado enfocando en el objetivo que hemos tenido para este año, estar entre los primeros del país y va muy bien. El equipo lo veo enfocado con bastante deseo, entregándola a todos en el terreno, en todos los juegos de preparación. Se han visto muy bien los bateadores, los lanzadores con buenas curvas, buenas rectas, ahora en el inicio de la preparación. A la defensa no me preocupo mucho, estoy ahí más o menos me defiendo a la defensa. La ofensiva sí tengo que mejorar, el año pasado tuvo un buen resultado en el Nacional y este año espero lucir mejor en el Nacional. Contamos con varios bateadores zurdos, tenemos atletas que son rápidos, buenos lanzadores, con más de un lanzamiento, tiran recta, cambios, curvas, y eso nos va a permitir a nosotros enfocarnos en un buen resultado. Cuando existe disciplina, disposición, calidad deportiva y amor por el deporte, los resultados llegan. Es por ello que estos béisbolistas de Holguín se entregan al máximo, con el objetivo de mantenerse en el podio nacional de la categoría juvenil. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, para el Canal Cubano de Noticias.